Si te parece, son 16 kilómetros de carretera, 13 están en la región y los otros 3 están en la Mancha, en Albacete. Así nos hemos encontrado esta carretera que es la única vía de acceso de Benizar con los jabones, con los trozos, con los arceles como los tenemos y también tenemos a los vecinos, una amplia representación de los vecinos de Benizar que están todos lágrimas y de acuerdo en el arreglo de la carretera. Estamos con Loli. Loli, tú me decías antes, ¿qué es lo que ocurre cuando se cruzan dos coches, ya no decimos grandes, un coche de tamaño medio? Pues que se tiene que salir, uno de los dos coches se tiene que salir fuera y si te pilla una cuneta que es muy alta, pues el coche, los bajos se rompen. Imagínate cuando hay una urgencia o un autobús que va lleno de niños que van al instituto. Pues es un desastre. Si te propiezas con un camión, pues es que tienes que salir sí o sí. Lleváis así más de 20 años. Estamos también con Ana, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos. Ana, uno de los problemas que más os preocupa es el paso de las ambulancias. Preocupa todo, ¿no? Porque es nuestra vía de acceso y nos preocupa todo porque por esta vía pasan las ambulancias de tratamiento, las ambulancias urgentes. Aquí ha habido casos completamente en este pueblo que la carretera está de cobertura a Benetar, Otos, Mazistas, Casas Rellinas y Las Novelas. Una mujer aquí le da un infarto, tarda la ambulancia en venir una hora y algo, en estabilizar a la mujer y luego nos dice el médico de la URI-MODI que por esta carretera es imposible pasarla o no aguanta. Ese es nuestro día a día. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llueve? Cuando llueve hay una parte que se inunda completamente. Entonces, es verdad que en algunas ocasiones has pasado y has pasado bien, pero otras veces el coche te ha llevado hasta la orilla y te ha dejado llépte que ha venido un tractor de nosotros mismos y hemos ido a socorrernos. Además, vosotros me decíais que cuando pasáis por la carretera lo que estáis haciendo es como esquivar socavones. Bueno, es nuestra manera de conducir, es que no hay otra. Nosotros sabemos dónde están los mordidos, como decimos, en la orilla de la carretera y sabemos dónde hay que pararse. Pero que nosotros hemos visto camiones y autobuses tener que hacer maniobras de tirar para atrás y hacer aquí como un croquis para que pueda pasar. Entonces, nuestro peligro es un incendio, que es muy fácil. Una urgencia donde haya que correr porque también tenemos un constructorio que capacidad para salvar vidas tan por dientes. Entonces, yo digo una cosa. Ayer, por ejemplo, fuimos a hacer una concentración a la delegación de gobierno. Tenemos la autovía más cercana a 50 kilómetros. Hasta 50 kilómetros aquí no puede coger nadie la autovía. Y cuando la cogemos, está toda la autovía levantada en obra, porque estamos en preelección. Y Murcia levantada, todas las calles están arreglando lo que está arreglado. Ya quisiéramos nosotros tener las calles que hay en Murcia las que están levantando ahora. Porque además, vosotros también sois una zona de mucho turismo rural. Somos turismo rural. Y es verdad que a veces, no sé si hoy está aquí a uno de los turismos rurales, pero el adueño. Pero sí que nos decía. Dicho que, aquí sí aquí, conforme está la carretera, que se va no sé dónde. Vamos ya. Es lo que hay. Es lo que tenemos. Una situación que afecta ya solo en Benizar a unos 800 habitantes, que sois más o menos, ¿verdad? Un poquito más de 800 y que llevan, ya nos dicen, más de 20 años con la carretera en este estado. Ya está bien. Que arreglen la carretera. Ya está bien. Que arreglen la carretera. Ya está bien. Carreglen la carretera. Ya está bien. Carreglen la carretera.